Y resulta que no tenemos el pimiento. Pero por suerte, hoy contamos con Mariana del Pino, que la vamos, venga, Juanito, la vamos a buscar por acá. Hola, Marianita. ¿Qué tal? Hace un rato... Hola, ¿cómo estás? Hola. Mariana, usted la conoce, es productora, no productora de televisión, productora de estas maravillas, y ha venido varias veces al programa, y es una suerte de aprendizaje, porque uno dice, ah, sí, yo sé, no, no sabés. Uno por ahí sale de los pimientos rojos, verdes y amarillos, pero mirá la variedad que hay. Hay una varieté de formas, que me imagino de picores también, de aromas, de sabores. Bueno, por favor, una descripción del tema. Acá tenemos los, quizás los que vayas a usar. Yo necesitaba un coloradito de este, uno de estos comunales. Dale. Bueno, estos son, nosotros los llamamos pimientos o morrones, son los más comunes que se hacen en Argentina, que son verdes, son de tipo largo, digamos, largo y grande. En otros países se usan otros más cortitos, más cuadrados, digamos. Estos son carnosos, pueden ver. ¿Cómo más? ¿Hasta por acá? Claro, cuadraditos. Una cosa así. En general en Argentina no se hacen. Son más alargados. Ahora, tú me decís que... Claro, los nuestros son alargados. Originalmente salen así y se ponen colorados. Sí, son verdes y se van poniendo más violetas, como esto. O sea, que es un mismo morrón, digamos. Es el mismo. Es el mismo, el verde y rojo. Es el mismo que va virando de color. El colorado es un poquito más dulzón. Es más dulce, sí. Este como todavía no se puso rojo, sí, es un poquito más ácido. El amarillo que a veces se ve no tiene que ver con esta variedad. Es otro. Otra variedad. Claro, que también primero es verde. Ah. Ese es un... También es un pimiento, ¿no? Es un pimiento. Un pimiento morrón, pero que vira a amarillo en vez de verde. Muy bien. Como esto que tenemos acá. Este es un pimientito que se llama banana, banana dulce, es de Francia. ¿Con eso se hace el pimiento en vinagre? ¿El ají en vinagre? O algo parecido. Con este no, es más dulce. No traje. Esa varía no trajiste. Sí, ese no traje. Ese sirve para cocinar también. Sí, es dulce. O para ensalada en crudo. Claro, porque nosotros no usamos mucho crudo, ¿no? Y porque a veces vio que se repite, que se repite. Claro, claro. A ver, pegale un tarajón. Y este también es amarillo y después se pone rojo. Todo esto es orgánico, ¿no? También, de eso les quería contar. Acá hay otras variedades. Que no se usa ningún producto químico. Otras variedades. Otras variedades, sí. Sí, estos son dulces también, son italianos. También este es verde y se pone rojo. Este también es verde y se pone rojo. Este se llama cuerno de toro, por eso es bien largo. Ajá. Es más largo que estos y más fino. Más finito. Este es picante, también italiano, diabolino. Qué lindo que es este. Este es tomatito, ¿no? Diabolino. Diabolino. Usted es un diabolino. Un diabolino. Y ese en Italia se rellena. ¿Chiquito? ¿Así relleno? Sí, chiquitito. ¿Uno por uno? Y se rellena con una ricota o una cosa así. Deben ser bomboncito. Estos también. Estos son todos picantes ya. ¿Picantes con distintos grados de picor? Distintos grados de picor. Uno de los más picantes son estos. Pero mirá el color este, Juanito. Mira qué lindo que son. Son, mire, son hiper chiquititos. Violetas. No, no, es que recién tenés. Estos son violetas y se ponen rojos después. Estos son violetas y se ponen rojos. Estos son de la mala palabra. Y de la mala palabra hay un montón. O sea, de acá para allá. Estos también, claro. A todo lo que pica se le dice. Estos son todos picantes. Estos son todos picantes. Estos son peruanos. En Perú hay una gran cultura del ají, digamos. Ellos le llaman ajíes, ¿no? Ellos le llaman ajíes, sí. Ah, mirá. Sí. Bueno, y estos son peruanos típicos de allá. Estos se llaman cacho de cabra. Cacho de cabra. Ese es amarillo que en realidad yo lo traje igual, pero se tiene que poner así de naranja, digamos. Bien, bien. Es un, bueno, es un pimiento muy, muy típico de allá. Vamos a mostrarlo. Tiene que lindo color. Está bárbaro. Y este es mochero, que también es un ají muy, muy rico. Es amarillo. Entonces, los amarillos son como más frutal. Pero igual picocitos. Pero igual picocitos. Pica, pica. Pero todos los pican. Sí, pero este, por ejemplo, no pica muchísimo. Es más suave que este. Ahora, hay variedades y variedades. Estos son turcos. Hay miles. Yo he tenido la fortuna de estar en el mercado central del DF en México. Ah, bueno. Y son naves enteras. Claro. El mercado central de frutas y verduras en el DF. Y la variedad. Y hay cientos. Claro. Justamente México y Corea son los mayores consumidores. Se los conocen todos. Sí, sí, sí. Todo. Desde el nene más nenito sabe. Porque es parte de la cultura. Claro. Lo conoce. Sí, México y Perú, los dos países consumen muchísimo. Nosotros estamos siempre como con la papa, ¿no? La papa blanca, el papa negra, el morrón rojo, el verde y el amarillo tal vez. Pero hay una variedad increíble. Estos están en el mercado. ¿Estos los conseguís? No, más o menos. Pero los producís vos. Se consigue estos. Se consigue estos también porque vienen del norte o de Bolivia. Aparecen, digamos. Claro, claro. Y después algunos chiquitos picantes. Estos también ahora se están produciendo bastante. Este es el jalapeño, ¿no? Este es el jalapeño. Que también es... Mirá, si querés abrirlo. Vamos a abrir uno. No, pero... No sea malo. Me tienen... No pican tanto. Estos dulces. Estos no pican tanto. Son los pirulines. Ese es el diablí. ¿Cómo es? Ah, los pirulines, ¿eh? Es un pirulín, es dulce. Es dulce, sí, le deciden que es dulce. Es muy lindo. Lo puede probar. No sea malo. Pica, che. ¿Qué va a picar? Es mentira. Bueno, vamos a probarlo un poquito. A ver. No, las semillitas lo dulce. Quizás no, ¿eh? No, es muy picante. Esto sí. Esto pica bastante. Trae la manguera al balde de agua. Pica un montón, ¿eh? Sí, pica un montón, ¿eh? Pica, pica, pica. Uy, este es... Bueno, el jalapeño, ¿no? Claro. Ese jalapeño, si me convidás, me voy a llevar dos o tres. Dale. Para terminar la humita de nocha. Bueno, un picantito, ¿no? Para darle el toque picantito. Dale, dale. Y... ¿Tanto, dos o tres? Ah, no, es mucho. Es mucho. Es fascinante esto, esto. Dos o tres me parece mucho para una humita. Y hay otros que son más grandes, llaman cala no sé cuánto. Eso es una marca. ¿Calahorra? ¿Es marca o no es marca? ¿O es un modelo de...? No, no, la calahorra es un modelo. Lo que pasa es que es más de clima más seco, son más redondos. Sí, acá no producimos casi calahorra. Y hay otros que son más cónicos, coloraditos, digamos, del modelo este o este, pero mochado por acá. Sí, hay muchísimos. Cortitos, como si fuera esto, pero el hermanito menor. Sí, hay muchísimos. Y cada... O sea, hay algunos que ustedes dicen, no, no pican, tienen su aroma, su fragancia. Claro. Pero en determinado momento cruzan el puente y empiezan a ascender el camino del picor. No, no, pican desde chiquitos, ¿eh? Vos decís que primero no pican... No, las variedades. Ah, sí, sí, por eso, por eso. Hay variedades que pican mucho y otras... En general más o menos se sabe. Bueno, por ejemplo, bueno, porque el picor está asociado a una sustancia... A la capsaicina. Que es la capsaicina. Claro, que los dulces no tienen nada. No tienen. Nada de nada. Nada. Y después todos estos tienen distintos grados. Hay una escala... Y se concentran en la semilla, ¿no? También. No sé. A ver, en la placenta, digamos, donde están insertas las semillas. Ah, ahí se concentra todo el... Sí, es donde más hay... El micrófono. Más capsaicina hay. Sí. Claro, esto es despotente, es un carapeño. Bien potente. ¿Y cuándo es el momento de cultivo y cosecha? Bueno, todo esto está plantado desde julio, que es la época donde nosotros plantamos en La Plata. Sí. La Plata es una productora de pimientos muy importante. ¿Cómo se planta? ¿Qué? ¿Semilla? ¿Cómo? Se siembra la semillita, se hace una pequeña plantita y se la planta, más o menos en esa época, protegido del frío, porque acá hace mucho frío todavía. Y, bueno, y se empieza a cosechar recién en diciembre y algunos, ¿no? Estos en diciembre. ¿Los clásicos en diciembre, estos que conseguimos en el mercado? Sí, eso, sí, noviembre, diciembre. O sea, tiene... Capaz que al principio verde tardan bastante en madurar. Tarda bastante. Tarda un mes en madurar. Pero tarda, sí, la planta tarda mucho. Sí, más que el tomate, un poquito menos que la berenjena. Son de la misma familia, ¿no? Del que el tomate y que la berenjena. Ah, sí. Pero estos tardan mucho más. Este, por ejemplo, recién está madurando. ¿Ese color, no? Claro, este color es el de consumo. ¿Ten que te das cuenta que por el color y aparte está como un poco más arrugadito? No, no, no. Son raros. La forma no es toda pareja. Hola, hola. Pero el color. El color. Por el color. Y esto está desde julio plantado. Desde julio. Y recién ahora está empezando a madurar. Están dentro de Invernadero. Están en Invernadero, sí, sí, claro. Perfecto. Si no, quizás ni hubiese empezado a madurar. Claro. Y para elegir, digamos, darse cuenta que conseguís un buen morrón, un buen pimiento, ¿hay algún consejito que nos puedas dar? Estos, los comunes, digamos, claro. Los clásicos, que estén brillantes, turgentes. Yo había agarrado, bueno, acá hay uno que está un poquito más arrugadito, no pasa nada, porque estos duran un montón, es rico, todo. Sí, obvio. Pero, bueno, esto como que va a durar más en la cocina. Cuanto más fresco está así. Bien brillante, turgente. Bien, bien. Porque el pimiento es más rico crocante si uno lo come crudo, por ejemplo. Exactamente. Y el pedúnculo bien también verde. Y el pedúnculo verde. Nosotros en la plata tenemos muchos problemas de plagas, insectos y enfermedades, digamos. Entonces podemos encontrar alguna cosa más deteriorada, digamos. A lo mejor el pedúnculo negro, que es porque se forman hongos. Bueno, hay distintas cosas. Y son orgánicos. Esto es todo orgánico, claro. Y estás en la plata y cómo nos contactamos contigo. Tenemos una página de Facebook, Huerta Orgánica La Anunciación. Una página, Huerta La Anunciación, punto con punto ar. Y yo tengo un Instagram que es del Pino Mariana. Perfecto. Se comunica con vos y van a ver, minorista, mayor. Y vemos cómo consiguen. Bien, y todo orgánico, que eso es muy importante. Fabulosos productos. Muy, mucha dedicación de parte de Mariana del Pino. Muchísimas gracias. Y aprendemos mucho. Bueno, nos llevamos de ronga uno de estos. ¿Qué quieres? Uno de este, este de acá. ¿Te gusta eso? ¿Te llevo el picantito? Y algún picantito. ¿El diablillo, cómo se llamaba? El cereza. Diabolino. El diabolino. Diabolino. ¿Qué es el diabolino? El diabolino. Oh, yo un diabolino. Es veloz, diabolino. Yo probaría un poco que este. Este era el dulce, ¿no? Este era el de sabor uva. Este. El de uva. Este, este. Se lo vamos a probar. Gracias, Mariana. Bueno. Chao, Mariana. Hasta la próxima. Chao. Genial. Hasta la próxima, ¿eh? Chao. Muchas gracias. Bueno, finalmente hemos conseguido los... Este...